Noble en la apertura con Graneros Pico Mamani, va Graneros, no lo cruza nadie Graneros, el centro, Noble, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Tumayapo! La trabajaron por fuera y son filosos por las bandas El centro de Graneros, se desentiende Orusco Y llegó para finalizar la Noble 28 minutos, se pone arriba el marcador en Cochabamba Tomayapo y vence, 0 a 1 a Universitario Hemos visto un gran, un hermoso gol Fíjate la paciencia que tuvieron para arrastrar Para hacer caer en la trampa a la gente del equipo local Luego, te mencioné, ¿no es? Cómo quedaron partidos en el medio Luego este centro de Graneros que por el lado opuesto aparece Noble Para mandar el balón cruzado, nada que hacer para el portero Veníamos diciendo que los costados Es lo más peligroso que hasta ahora han mostrado ambos planteles Lo aprovechó Real Tumayapo Deagle Sports